Continuamos los trabajadores acompañados por el Sindicato de la Alimentación en la lucha, ya después van para 120 días de una situación crítica en la cual la empresa nos ha abandonado y necesitamos respuestas concretas de parte del Poder Legislativo que la hemos tenido, pero ahora necesitamos que el Poder Ejecutivo tome la rienda de la situación y nos lleve a salir de esta situación. Desde hace 4 meses que prácticamente no se recibe un sueldo completo y no estamos recibiendo ningún dinero de parte de la empresa, el Estado nos ha dado un subsidio de 5.000 pesos, el municipio nos ha facilitado un refuerzo económico de 1.500 pesos, pero por la cuestión tarifaria, la cuestión alimentaria, la cuestión de algunos compañeros que tienen cuentas, alquileres, es muy difícil sobrellevar la situación, ya es muy crítico y necesitamos respuestas concretas para salir de esto.